En el papel Oscar Amigos, el favorito era Horacio Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo estaban las apuestas? Por favor, señor. 9 a 1. 9 a 1, ok. Y según los registros que tengo, son 173 golpes contra 16. ¿Fue así la paliza en realidad? Bueno, a veces uno no lo contabiliza cuando está ahí en caliente, pero me refiero. ¿Pensaste que se iba a dar de una manera tan sencilla? La verdad, no tan sencilla, ¿no? Porque teníamos tres planes. El primer plan era hacer la estrategia, que era fintear, hacerle saber que vamos a pelear arriba boxeándole, pero al final íbamos a hacer la lucha, usar la finta para alcanzar nuestro objetivo, que era lucha y desgastar todo el primer round. Si no se podía esa estrategia, íbamos a pegar a la reja, íbamos a presionar, a desgastarlo también. Y si no funcionaba esa estrategia, íbamos a pelear arriba, a fajarnos, ¿no? Para pelear y ganar el que gane, porque ya es como rifarnos, ¿no? Claro. ¿Y al final qué? ¿Salió todo? Salió la primera estrategia. Para hacer una estrategia se necesita conocer primero a tu peleador, a tu alumno, a tu guerrero, convivir todos los entrenamientos con él, hablándole, hablándole, y haciéndole creer y que agarre la confianza que sí va a salir ese estrategia. Entonces, practicar todos los días, no solamente practicarlo, sino hablarle. El mismo día de la pelea, semanas antes, estar ahí conversándole. Siempre hay los prearranques que se conocen antes de la competencia. Estar pendiente si lo tenía. Por ejemplo, a Enrique de las Piernas se la pusieron tensas. ¿Antes de la pelea? Ahí, en el camerín, en el camerín. Y es normal eso, ¿no? Es normal. En cualquier deportista, ¿no es cierto? Antes de algo tan impactante. Es algo nuevo, son sensaciones nuevas. Son 18.000 personas que estuvieron, estaban en casa ajena. Entonces, es nuevas emociones, ¿no? Entonces, que, bueno, a veces me jugaron una, casi me jugaron una manera pasada con los nervios, como hijo de Van, que por los nervios, las piernas como que se te tumese y todo eso, ¿no? Pero yo estaba mentalizado en esa pelea y a pesar de todo eso, supe llevar la estrategia. Y ese que le dije a Iván, profe, yo voy a agarrar y voy a pelear con él arriba, como sea. Y yo, no, primero la estrategia. Pero yo quería, porque yo quería pelear arriba, en serio. Y yo, todos, todos los deportistas que me gustan en la Naciones Unidas, saben cómo peleo, que peleo muy... O sea, me gusta pelear arriba bastante y también me gusta pelear abajo. O sea, no hay problema si yo peleo arriba o abajo. Mira, a ver, vamos a escuchar justo la parte de la pelea cuando están hablando. Lo ganamos de calle, dice. ¡Gracias! ¡Vamos! Ve nada más qué fortaleza mental que tiene el fuerte, qué bárbaro. Lo vimos en la temporada de la casa, es un tipo muy espiritual. Ahora, ¿valoraban ahí los comentaristas el tema espiritual, el tema mental de ustedes, el trabajo en equipo que hacían ustedes, no? Sí, lo que pasa es que este grupo viene trabajando ya casi tres años. Somos un grupo de muchachos jóvenes, tenemos ahí algunos talentos, igual que Barzola, ya que el próximo año van a explotar. Y todos están dedicados al 100%. Es un proyecto que no ha sido de la noche a la mañana. Había mucho tiempo de inversión, mucha inversión de dinero. Vamos a escucharnos un poquito más. ¿Me entiendes? ¡Mírame! ¿Me entiendes? Estamos ganando un limpio. ¡No me riegues! ¡Inteligente 100%! ¿Ok? ¡Que doy mi guerrero! ¿Ok? ¡Que doy mi guerrero! ¡Ya! ¡Inteligente! ¡Quiero un guerrero inteligente! ¡Quiero un guerrero inteligente! Oye, oye, mírame acá, esto te soca. ¡Quiero un guerrero inteligente! No un guerrero que pelee por la hueva. Estamos ganando fácil. ¿Con qué le decidas eso? Que era un guerrero inteligente. Porque a veces de repente la ansiedad o las ganas de querer tener un combate te llevan a hacer otras cosas. Enrique es un peleador completo. Él boxea, él patea, él puede pelear tranquilamente en cualquier área en ese evento. Pero la estrategia estaba funcionando bien y no había por qué cambiarla. Claro, entonces tú lo que tratas es de encaminarlo de nuevo. Porque yo lo conozco a él y en los mismos sparring, ahí hay un amigo ruso que nos llevaban los sparring y yo le decía, no, la estrategia y él también a veces cambió. Entonces lo vi con esa intención en la pelea, por eso que lo comencé a jugar. Y ya como tú lo conoces, como la palma de tu mano dices, no, ese me va a descarrilar, tiene que realizar el ejercicio inicial. Hay que respetar su vida. ¿Y por qué tú tenías esa intención de modificar? ¿Por qué? ¿Qué sentías en ese momento en la pelea que te daban para poder modificar? Quería demostrar más todo mi trabajo, que no solamente lucho y pego al ras, a la lona. Quería demostrar que sí boxeo, que sí puedo patear y que sí lo hago muy bien, sino que mi profesor me guió muy bien, me guió muy bien la estrategia y seguimos caminando. Pero bueno, en un dúo forma, ¿no? En realidad estamos hablando de un equipo, pero me refiero. A veces cuando un luchador es tan completo como él, que tiene la técnica y tiene el corazón también, a veces falta cabeza fría, ¿no? Porque como él dice, quieres demostrar todo lo que te has costado, te has esforzado, quieres demostrar lo buen luchador que eres. Entonces necesitas un entrenador que te diga, caramba, esto es lo que hemos practicado y esto es lo que tienes que hacer para ganar. Correcto. Ahora, él es muy disciplinado, siempre ha sido así, con su trabajo, llegar a tener a este Enrique Barzola, el fuerte, el que ya está en la UPC. Que él lo diga, nosotros estuvimos en el proyecto 15 muchachos y tenemos ahora 5, y de los 5 pasaron todos los filtros, el entrenamiento fuerte, disciplina, sacrificio. Enrique para hacer su campamento, él va los fines de semana solamente a su casa, está en un cuarto concentrado, entrenando en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces hay un trabajo serio y responsable, con gente que está ahí, que sabe lo que queremos y nosotros no vamos a parar hasta ser campeones mundiales. Gracias. Gracias.